Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas y diputados, sin duda, la infraestructura carretera en México constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico. Es de vital importancia que el país se encuentre perfectamente comunicado a fin de lograr incentivar el intercambio comercial y la movilidad de las personas. En el país existen 94 carreteras y autopistas, de las cuales 44 corresponden a autopistas de cuota, las que para cumplir con los fines señalados se exigen que se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, razón por la cual se hace necesario que el Estado mexicano realice una importante inversión de recursos. Hoy en día es impensable el intercambio comercial y el traslado de personas sin una infraestructura carretera idónea, adecuada, segura y en buenas condiciones de uso, que respondan a las demandas de movilidad de los distintos sectores, tanto del ámbito público como del privado. Por lo que hace al crecimiento económico, la promoción de la inversión, el desarrollo comercial, la importación, la exportación de mercancías, el tránsito turístico y la generación de empleo, las autoridades deben de procurar siempre condiciones óptimas para estimular dichas actividades, por lo que la construcción de malas y mejores, de malas vías de comunicación representan para todos estos sectores el principal medio de comunicación. En nuestro país, de manera frecuente, las autopistas se encuentran en reparación o en malas condiciones, lo que ocasiona al usuario utilice más tiempo en sus traslados, mayor consumo de combustible, incumplimiento de compromisos, incremento de accidentes automovilísticos, sin dejar de mencionar el desgaste físico que ello implica, lo que por ende se refleja en un menoscabo en la economía de los usuarios de todos los sectores ya mencionados. En comparación con otros países, el precio que se paga por el uso de las autopistas en nuestras casetas es extremadamente alto, además de que en algunos casos el servicio que se ofrece es de mala calidad. Se encuentra en reparación, mantenimiento, construcción, ampliación o en malas condiciones, ocasionado por fenómenos naturales como deslaves, inundaciones, derrumbes por la mala planeación o desgaste y la no previsión. Como ejemplo, un comparativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del año 2009, señaló que las tarifas de las autopistas en varios países en centavos de dólar. Japón son accionadas 14 dólares con 15 centavos. Para Francia, en 12 dólares con 31 centavos, siendo México la segunda tarifa más alta en las carreteras del mundo. Cabe destacar que los datos mencionados, que en México se llega a duplicar el precio de la tarifa. Respecto de las características de las concesiones en México frente a otros países, también existen algunas diferencias que es bueno señalar, ya que en México, además de que el gobierno aporta una parte del presupuesto, le garantiza al concesionario una parte de los costos y no a la inversa, como sucede en Argentina y en Brasil. Las empresas garantizan al gobierno, además de un buen servicio, el cobro de las tarifas más bajas, acorde con el servicio prestado. Por otra parte, en México se puede compensar pérdidas al concesionario mediante el incremento en la duración de la concesión. Considerando que las autopistas, por lo general, constituyen una opción de mejor calidad respecto a la red de carreteras libres de peaje para viajes interurbanos, tales como menor tiempo de viaje, mejores condiciones de operación y de otros aspectos, con mayor seguridad. Sin embargo, el acceso se encuentra restringido a usuarios debido al alto costo de las mismas. Esto se refleja en que al incrementar los costos del transporte por la problemática antes mencionada, las cuotas pueden crear barreras financieras por la movilidad de los grupos menos favorecidos y generar problemas de exclusión social. Por ello, es indispensable facultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y opinión de la Secretaría de Economía, a efecto de que ajuste las tarifas establecidas para las autopistas del país cuando éstas se encuentren en reparación, ampliación, construcción o en mal estado y que implique una afectación a los usuarios al transitar por dichas autopistas. Por ello, es que se propone, único, se adiciona una fracción 12 bis al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue, 12 bis, ajustar en favor de los usuarios las tarifas establecidas para las distintas autopistas del país cuando se encuentren ampliación, construcción, reparación en mal estado o que de algún modo sufran una alteración que implique afectación a los usuarios al transitar por dichas autopistas. Por ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la opinión de la Secretaría de Economía, determinarán el ajuste correspondiente. Muchas gracias. Diputados PRD. Más cerca de ti.